Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar de esta película como gente normal y civilizada. Tu vida empezó el día en que casi termina. Te encontramos sin memoria. Te hicimos de los nuestros. Para que pudieras vivir más tiempo, ser más fuerte, superior. Volviste a nacer. Capitana Marvel, dirigida por Anna Boden y Rick Fleck, de los que ya os hablé en un vídeo anterior sobre La Capitana. Si queréis saber algo más de ellos, os invito a que veáis el vídeo por ciertas curiosidades o cómo han trabajado ellos con esta nueva película de Marvel. Como seguro que sabéis, tenemos como protagonista a Brie Larson interpretando a La Capitana Marvel. También tenemos a Samuel L. Jackson, a Jude Law, a Annette Bening y a Clark Gregg, entre otros muchos actores. En líneas generales, Capitana Marvel para mí ha cumplido las expectativas y en muchos aspectos las ha sobrepasado porque creo que me he encontrado con una película muy redonda en la que podrían haber derrapado muchísimo más. Es inevitable, durante estos días después del estreno he visto comentarios, críticas de mucha gente y la verdad es que las opiniones están bastante divididas. Hay gente que le ha gustado mucho, como yo, y gente que no le ha gustado nada o que le parece que es incluso mala tirando a muy mala. En mi opinión es una película de Marvel de orígenes que está muy bien contada y me explico. Sé que es una historia muy complicada porque por un lado tenemos la guerra entre los Kree y los Skrull que, a ver, es compleja. Y en medio tenemos a Carol Danvers, como la Capitana Marvel, o Bers, como la llaman los Kree, que, pues bueno, lucha del lado de los Kree. Hay un lío aquí que no veas. Y luego además ella, por H o por B, pues acaba llegando a la Tierra y eso lo complica todo muchísimo más porque en la Tierra no habían tenido todavía contacto ni con alienígenas ni con superhéroes. Entonces ella es la primera, por lo tanto es un puntazo. Además de eso se una que vemos los inicios de The Shield. Muy curioso porque vamos a ver a un Nick Furia muy jovencito, por cierto. Tengo que felicitar al estudio de Lola VFX por ese gran trabajo de rejuvenecer a Samuel L. Jackson porque creo que lo han hecho muy bien. Y también vemos al agente Coulson, al que llaman novato o becario o lo que queráis, que es también muy curioso ver ese inicio del agente Coulson. Entonces, a ver, es verdad que en esta película quizá para poder entenderla o para poder disfrutarla al 100% tienes que haber visto mucho del universo Marvel y saber quién es quién, porque si no la película pierde un poco la gracia, no lo vamos a negar. Por si todo eso fuera poco, además incluimos a Ronan, que es el villano que ya vimos en Guardianes de la Galaxia 1. Entonces, a ver, es todo un poco raro porque volvemos atrás en el tiempo y quizá alguien se puede perder. Pero creo que la película está muy bien contada. El uso de los flashbacks, que normalmente suelen ser un lío y muy complicados, en este caso creo que quedan muy claritos. Es verdad que al principio puedes estar un poco perdido, pero después todo creo que queda bastante claro y se sabe quién ha hecho qué y por qué. Además, me gusta mucho la atención que han puesto en esta película a los personajes secundarios, sobre todo con esa gata, Gus, por favor. Creo que es una de las mejores cosas de esta película, esa gata que roba el protagonismo a todo el mundo. Y esa relación tan especial que tiene con Nick Fury me parece preciosa. Centrándonos en la Capitana Marvel y en Brie Larson, creo que ella ha hecho un trabajo bastante bueno. Es complicado expresar todas las fases por las que va pasando el personaje en la película porque tiene un arco, vamos, inmenso. Lo que nos encontramos al principio de la película a lo que es, al final, es otra cosa totalmente distinta. Durante toda la película he tenido la sensación de estar viendo películas de Universo Marvel de cuando empezaron. Es decir, de las primeras películas de Universo Marvel, como Iron Man, por ejemplo, o las películas de Hulk. No sé, esa era la sensación que yo tenía. Creo que tiene una estructura muy clásica y que eso me ha gustado. A pesar de ello, son dos horas de película que he estado más entretenida imposible. No podía apartar la mirada de la pantalla. Quiero decir, tampoco iba a pedir más. Si quieres una película de Tarkovsky, pues te vas a ver Tarkovsky. Pero esto es Capitana Marvel, Universo Marvel. No sé qué profundidad se espera de todo esto. Espero más profundidad en Vengadores 4. Aquí lo que quiero es conocer al personaje y entender un poquito lo que me voy a encontrar en Vengadores 4, que creo que va a ser muy épico, por cierto. Otra de las cosas que me gustaron mucho es que lo más espectacular de la película no llega prácticamente hasta los 15-20 últimos minutos, que es una delicia. O sea, yo he visto la película en 3D y Max, cosa que recomiendo a todo el mundo porque creo que la película gana bastante. Y tiene unos detalles muy buenos con el 3D, esa es mi opinión. No quería salir con la cabeza como un bombo, sino que quería ver algo espectacular y que salir de la sala, pues bueno, emocionada y con ganas de ver más. Y así me dejó. Nos han mostrado la presentación de uno de los personajes más poderosos del Universo Marvel y creo que se han quedado cortos para que en Vengadores 4 veamos todo ese despliegue de poder que espero. Y que creo que, bueno, seguramente sea la mejor película del Universo Marvel, esta próxima peli de Vengadores 4. Así lo asumo y sé que va a ser un éxito de taquilla. Y esto simplemente ha sido el aperitivo y la presentación de ese gran personaje que va a venir a echarnos una mano a todos porque estamos bastante mal. Por lo tanto, no entiendo esos comentarios que dicen que es mala, malísima esta película porque, vamos a ser sinceros, creo que Guardians de la Galaxia 2 es bastante peor. Sobre todo por ese guión que intenta retorcerlo todo y exagerarlo hasta niveles que da mucha vergüenza ajena. No me parece ni por asomo de lo peor del Universo Marvel, al contrario, creo que es una película muy redonda, muy bien hecha. Yo que hago estos vídeos y que veo mucho cine todas las semanas, he visto películas mucho peores que esta, hacedme caso. Hay cine mucho peor, solo voy a poner un ejemplo, Slenderman. O sea, no hay que irse muy lejos para ver películas que de verdad, que de verdad son muy malas. Entonces, calificar a la Capitana Marvel como una película muy mala o mala no me parece justo en absoluto. No lo comparto, sé que para gustos los colores, pero creo que es injusto calificarla como una película mala, pues que cumple su objetivo. Nos da el entretenimiento que queríamos, creo que hace una muy buena presentación del personaje y nos deja con la miel en los labios para que en Vengadores 4, pues, alucinemos con lo que hace la Capitana Marvel. Y es así. Para mí, Capitana Marvel es un 7,5, es una película que he disfrutado mucho, muchísimo. No puedo decir que sea una obra de arte porque tampoco me ha dejado alucinando en colores, pero me ha gustado mucho y me ha sorprendido encontrarme con una película con una estructura tan clásica y que me recordara tanto a Iron Man, por ejemplo. No sé, me ha gustado mucho verla. Esa es mi opinión, estoy deseando ver Vengadores 4 dentro de nada, así que os invito a que me dejéis vuestra opinión sobre Capitana Marvel aquí abajo. Por favor, por favor, os voy a pedir que lo hagáis siempre con respeto. Sé que la mayoría de vosotros lo hacéis, pero, en fin, es que no hace falta caer en la vulgaridad para hablar de cine, así que no lo hagamos, por favor. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo tres vídeos sobre cine cada semana. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.